Hoy voy a asustar a gente en la calle disfrazado del payaso It para el concurso de bromas y ganar 100 millones de pesos Mi primera víctima viene en bicicleta Rayos, no se asustó No me importa, no me voy a rendir Seguramente no se asustó porque estaba hablando por celular O eso espero Continuemos Este señor que estaba en el celular no se asustó y terminó tomándose una selfie conmigo ¿Qué pasa? Porque nadie se asusta Los payasos dan mucho miedo, ¿no? En el video anterior mis mejores amigos youtubers no se asustaron En este las personas desconocidas de la calle tampoco Creo que ya me voy a rendir y no voy a enviar ninguna broma Estaba triste y me entró una llamada al celular Y no puedo creer lo que estoy escuchando Suscríbete si quieres saber quién me llamó y quién me dijo en la llamada